Si no es silencioso cuando me voy por la calle La jungla demanda que despacito va a huar Mi nena es sabrosa, sabe lo que hay Me popo una gota y olvido donde estoy Me quedo en cine y empiezo a viajar La noche está frío, su cuerpo me da calor Si irte es tu destino, yo te voy a dejar Pero siento su hafalda cada vez que ella se va Gua, 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 gua Mueve su cuerpito sobre el mío, gua, gua Siento su hafalda cada vez que ella se va Por eso por última vez, gua, 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 gua Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo a donde digas para nunca hacerte falta Yo sé que te prende cuando me hago una santa Mírame donde vas, esos ojitos de miel y mar Cuando bailamos nada es igual Cuando me tocas vos sé gustar Mi coro es tan frágil, esa cosita hay que cuidar No cama tan agil, baby, soy un jaguar Cuando siguen panties, adoro cuando me los quitas Siento su hafalda cada vez que ella se va Gua, 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 gua Mueve su cuerpito sobre el mío, gua, gua, gua Siento su hafalda cada vez que ella se va Por eso por última vez, gua, 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 gua Gua, 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 gua No cama tan frágil, extravagil, extravagil Tengela ya Siento su Magna Gua, 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 gua ¡Gracias!